Yo pude haber evitado la extradición Todavía falta mucho por contar El dinero ya no tenemos que contarlo, sino pesarlo Vamos a controlar el mundo Y menos donde vamos a construir el laboratorio de drogas más grande que haya existido El único narcotraficante en la lista de los más ricos del mundo Es mexicano, está libre Si no quieres que te arrestemos y te extraditemos, vas a tener que colaborar El Chapo, nueva temporada Estreno el 3 de agosto Por EYANI ¡Gracias!